Es un presupuesto que el gobierno del estado se lo puede gastar, por ejemplo, en montar una campaña de espectaculares como la que se encuentra en León en este momento para promover la corrida de toros guadalupana del próximo 12 de diciembre, patrocinada por el gobierno del estado. O se los puede gastar en contratar unas cuantas páginas de periódico. Siete millones de pesos es lo que se autorizó para que funcione el secretariado ejecutivo del sistema estatal anticorrupción. Bueno, pues francamente no se quiere que eso trabaje. Vamos al secretario ejecutivo, así es así se llama. Vamos a platicar con Carmen Pizano. Hoy en el Congreso del Estado están por tomarse decisiones importantes. Una de ellas es el fiscal anticorrupción, de entre una terna que ha sido muy cuestionada por integrar a dos perfiles que básicamente son empleados del procurador Carlos Amaripa y lo que más probablemente ocurrirá es que uno de ellos sea el que quede. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, mira, comentarte que efectivamente hoy viene, ya hoy se vota la terna esta que causó polémica desde la semana pasada cuando se conformó y que está integrada por Marco Antonio Medina, por Juan Iván Luna González y por José Demetrio Valadez Martínez. Los dos primeros, bueno, actuales funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado, subordinados de Carlos Amaripa. Y bueno, comentarte que quien se perfila, y si no hay modificaciones, quien se perfila para hacer el fiscal anticorrupción en Guanajuato es Juan Iván Luna González, que sería, pues bueno, fiscal carnal, ¿no? No podríamos llamar, ya me puedo adelantar a la cabeza de la nota, ¿no? Guanajuato tiene fiscal carnal. Pero bueno, vamos a estar en la votación. Carmen, te preguntaría, ¿se perfila? Porque ya los diputados lo empiezan a comentar, lo aceptan, te lo han dicho, te lo han reconocido. Sí, oficialmente, Arnoldo, la bancada del PAN, pues el que promueve es a Juan Iván Luna González, pero ellos mencionaban, bueno, todavía se puede como negociar con la oposición para que no llegar solamente con los 24 votos que se requieren, sino para conformar un consenso y que llegue por una dignidad, estarían dispuestos a ceder por Marco Antonio Medina. Pero hasta donde tengo entendido, ¿no? PRI y VERDEBAN en contra de la TERMA. Y en este caso, pues bueno, se quedaría Juan Iván Luna González como fiscal anticorrupción. Los 24 votos se los darían los 19 del PAN y serían dos del PRD, que es el de Isidoro y el de Gerardo Silva. No vino esta Alejandra Torres Novoa, no asistió a la sesión. Y también estaría el voto de David Alejandro Landeros, que todavía se considera diputado sin partido, porque aunque anunció su afiliación al PRD, bueno, él sigue manejándose presupuestalmente como diputado, no parte del grupo parlamentario, ¿no? Entonces ahí llevamos... Entonces la filtración ocurre básicamente porque se está pidiendo el voto a las otras fracciones. ¿Perdón? Perdón, eh. Te digo, la filtración básicamente ocurre saber los nombres que se están manejando porque se están negociando entre fracciones. Así es, así es, así es, Armando. Pero, bueno, comentarse que... Pero nada más se habla de los dos funcionarios estatales. No se menciona nunca el nombre de Demetrio Valadez. No, 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 que Demetrio Valadez es quien ha sido impulsado por el PRI, no tanto por el Verde, pero sí por el Partido Revolucionario Instituto. O sea, hay una especie de veto en el PAN para Valadez. Para Demetrio, así es. Sí, sí, Armando, ellos dicen, cualquiera de los dos, que sea, este, que esté actualmente en la Procuraduría de Justicia, como Marco Antonio Medina o Juan Iván Louragón. Bueno, Medina, que es responsable de la Fiscalía que investiga el robo de autos en el estado de Guanajuato y que tiene graves cuestionamientos por esta situación. Marco Antonio Medina, así es. Y Juan Iván Luna, este, y, pues, es un procurador especializado de la región de, actualmente. Y esto se resuelve hoy, Carmen. Sí, Armando, mire, vamos, ahorita me quedé, están aprobando el punto 21 del orden del día y es el punto 24. Entonces, estamos a punto de iniciar con las discusiones. Tengo entendido que al menos se van a subir a hacer posicionamiento tres legisladores, que es Benito por el Verde, Ángela González por el PRI y Lidia García Muñoz Ledo por el PAN. Entonces, tenemos hasta el momento esto. No sabemos si se pueda generar discusión o solamente se suben y hacen los posicionamientos. Sí te puedo adelantar que el PRI y el Verde se mantienen en que no van a votar esta perna. El PRI sí votaría la perna, pero solamente votaría por Demetrio. El Verde es del plano, al menos la última postura es que ni por la perna votaría, ¿no? Y, pues, bueno, estaremos muy a la espera. ¿Otros temas importantes en la sesión hoy? Sí. Sí, bueno, en este momento se está subiendo a pleno la nueva ley del ISEG, que es importante, me parece, para todos los trabajadores al servicio del Estado. Vienen modificaciones, hasta el momento ninguna, que pudiéramos considerar con perjuicio. Pero sí, por ejemplo, algunas bondades como el que el director del ISEG ya no va a ser un puesto político, ya tendrá que llegar al cargo por capacidades, o sea, que se ha especializado en temas de finanzas para cuidar los recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Eso se está debatiendo en este momento. Y después viene la relativa a la violencia política a las mujeres, que se va a funcionar con hasta cuatro años de prisión y la inhabilitación, si la violencia política la ejerce un servidor público o un dirigente de partido. ¿La sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa? Ah, mira, eso ya pasó. Estuvo, ya llegó la propuesta por parte del gobernador Miguel Márquez Márquez y es ratificar a Arturo Lara Martínez para que se quede al frente de la quinta sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, o también conocida como la sala anticorrupción. Arturo Lara Martínez se quedaría en el cargo por diez años, es la única propuesta que llega, la tendrá que revisar la Comisión de Justicia y si considera que es viable o que cumple con los requisitos, Lara Martínez se va a convertir en el magistrado anticorrupción por los próximos diez años. Pues parece una buena decisión, es un individuo con bastante poco protagonismo, muy técnico, muy estudioso y creo que es una muy buena decisión, ¿no? Fue presidente del Tribunal de Contencias Administrativas, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, y bueno, vamos a ver también cómo se presenta. Y hay que mencionar también, Arnaldo, que está ocupando esta sala de manera provisional desde el mes de junio pasada. Así es. Ya nada más vendría a ser como una ratificación. A la sala que deja vacante a Arturo Lara Martínez en el Tribunal de Justicia llega Gerardo Arroyo Figueroa. En su último cargo público fue... Se votó ya de una terna. No, 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 es también propuesta directa, no es terna. Propuesta. Es propuesta directa y es auditor, bueno, o era auditor especial de evaluación y desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Entonces, así es como quedan las propuestas para el Tribunal de Justicia Administrativa, pero mencionaste que también llegó la terna para comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y viene la terna conformada por Ángela Lorena Vela Cervantes, Claudia Angélica Durán Hernández y Oliver Humberto Muñiz Jato. Hasta el momento estoy tratando de encontrar algo en internet de ellos y... Si tienen experiencia en el tema de transparencia, ¿no? Básicamente. Son funcionarios del IACIC actualmente. Ok. Muy bien. Carmen, te enlazamos cuando sepamos el desenlace de la Fiscalía, en un rato más. Estamos pendientes, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.